Frenan recursos en el municipio de Lázaro Cárdenas, asegura la presidenta municipal que desde el inicio de su administración por cinco meses no le fueron entregados los recursos para el ayuntamiento, ocasionando que se perdieran casi 10 millones de pesos por no entregarlos a tiempo. A mí me estuvieron reteniendo recursos desde que entramos en abril, me estuvieron reteniendo recursos aproximadamente cinco meses, yo no obtuve casi 10 millones de pesos, es lo que el propio Estado me retuvo, sin embargo quiero decirte que apenas hace un mes que ya empiezan ellos a darme la misma proporción que le daban a la administración anterior. Agregó que debido a que vienen arrastrando deudas financieras de un déficit superior a los cinco millones de pesos, se han complicado la realización de diversas acciones, por lo que de darse los ajustes financieros correspondientes, proyectó que para finales de este 2011 se puedan dar serias complicaciones financieras. La administración anterior recibió un promedio aproximadamente de 8 o 600, a mí me estuvieron descontando alrededor de un millón y medio, dos millones de pesos, yo lo que le pedí al Estado precisamente era que me den lo mismo, no les pedí el aumento porque yo quiero decirte que el Estado percibe el 7.5% de aumento de la federación, por lo tanto los municipios deberíamos de tener ese 7.5%. Sin embargo, en las negociaciones lo que yo buscaba era que por lo menos me den lo que le daban a la administración anterior. Esta posible afectación económica que se pueda dar a finales de año, la alcaldesa dijo que deberá cumplir con los trabajadores. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.